Hola a toda mi gente queridísima del signo de Acuario, Acuario soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Atarod Alma Gitana, está tu segunda casa Acuario Bueno mis Acuarios, mis amores, yo quiero compartir con todos vosotros en esta ocasión lecturas y predicciones de semana entrante iba a decir la costumbre cada semana Acuario, disculpadme, las predicciones para todo el mes de abril, para abril en salud, en energías, en trabajo, en amor y en economía las haremos estas predicciones con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Acuario y después continuaré con más predicciones para todos vosotros a través de la maravillosa lectura de mis piedras a petición de muchos de vosotros, de mis queridos suscriptores que me habéis rogado encarecidamente Maribel, sigue con las lecturas, comienza de nuevo con las lecturas de las piedras que nos encantan Bueno pues comenzamos nuevamente, retomamos las piedras, lecturas que llevo llevando a cabo durante muchos años al igual que el café y que otras muchas mancias como ya lo hacían todos mis antepasados maternos de Acuario Muchísimas gracias Acuario por estar ahí cada día, por seguirme, por acompañarme, por los likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos Gracias de todo corazón Recordaros Acuario que son lecturas y predicciones super generales, nos van a estar aplicando a todos, es imposible Así que, como siempre os digo, pues ir tomando cada uno de vosotros, vosotras, todo lo que os vaya aplicando todo lo que os vaya resonando y lo vais adaptando a vuestra situación Voy a hablaros también, voy a mirar todo lo referente a las personas estudiantes, a quienes estáis estudiando ya sea carrera, bueno, el tipo de estudios que sean, para que sepáis cómo os va a ir a lo largo del mes de abril Sabéis que eso ya lo estoy dando también en todas las predicciones mensuales Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar en este caso, mis queridísimos Acuario, por esa orientación preventiva que tienen los símbolos de tu café para ti, mis guías espirituales simplemente para que sepáis de qué os vais a tener, que cuidar un poquito más a lo largo del mes de abril Aquí me están indicando de dolores de cabeza, que venís padeciendo, algunos de mis Acuario puede que esto se repita a lo largo del mes de abril me dicen que no es por situación grave, pero que no dejéis de ir a vuestro médico eso es importante siempre, y que os guiéis de esos tratamientos y consejos de vuestros facultativos eso es algo importantísimo Me marcan también mucho lo que es la columna a lo largo de toda la espalda un grupo de mis Acuario, concretamente, estáis teniendo molestias en la espalda disculpadme, sabéis que soy medio, una vez mis guías quieren hablar por mí y no es que a mí se me trabe, es que es eso, mis amores, por eso os lo aclaro bueno, vamos a ver, entonces, espalda, que la cuidéis, que tengáis cuidado con quienes estéis con estas molestias, con los cambios posturales, que no hagáis esfuerzos, etc otros también aquí indican, mis guías espirituales y vuestro café que esto puede estar pasando, por estar haciendo menos ejercicio pero de todos modos, dicen que es conveniente que os veáis con vuestro facultativo, porque no es nada grave pero os pueden poner tratamiento, tratamientos que desde luego van a hacer que mejoréis o totalmente o bastante los que no totalmente, pues porque probablemente esto sea a nivel hereditario ya es, pues se haya convertido en algo crónico, como todo lo que es genético pero vais a mejorar, vais a notar una mejora bastante importante si vais a vuestro médico y bueno, y hacéis caso, esos tratamientos estado de ánimo un poquito en bajo para un grupo determinado de mis acuarios pero ya sabéis, levantar ese estado de ánimo porque esa situación que te está preocupando, en unos casos por soledad en otros casos por una situación de un dinero eso se va a resolver, vale, tanto una cosa como la otra acuario energéticamente yo tengo que deciros que vais a arrancar la semana maravillosamente bien vais a estar a lo largo de todo el mes de abril quería decir, vais a arrancar esa primera semana de abril de manera espectacular vais a continuar a lo largo de todo el mes de abril muy bien sobre todo tercera semana puede venir algún acontecimiento bastante favorable para vosotros para vuestra vida, de lo que quiera que sea es una situación que la vais a poder celebrar tercera semana de abril, esto para un grupo determinado de mis acuarios eso va a hacer que vuestras energías se arrancan totalmente en positivo y vais a estar vibrando alto desde la primera semana de abril a raíz de esta notición espectacular pues imaginaros, vais a estar vibrando muchísimo, muchísimo más alto con lo cual a nivel energético, genial a nivel laboral os habéis marchado de un sitio, de un lugar de trabajo o pensáis hacerlo en algunos casos porque no se os renueva contrato en otros casos porque tú te quieres marchar a otro sitio y a ese otro sitio donde te vas a quienes os aplique esta predicción bueno, pues es un lugar donde vas a estar con el éxito coronado y donde yo te veo con bastante estabilidad y por tiempo en ese sitio, acuario acuario vais a tener noticias también unos la primera semana de abril, otros la segunda de un puesto de trabajo que aunque en realidad a lo mejor en algunos casos no en todos, van a ser más horas, ¿no? de lo común en otros casos va a ser un trabajo con una actividad donde a lo mejor vais a tener que hacer demasiado esfuerzo físico pero dicen que te va a compensar, acuario si de momento tenéis que estar así una etapa porque este empleo os va a estar dando bastantes ganancias es un salario bastante bien remunerado cambios, sí que hay un grupo de acuario que vais a cambiar o dentro de esa misma empresa a lo largo del mes de abril por ese cambio que queréis hacer o a otra delegación, o a otra planta o a otro pueblo, a otra ciudad y en otros casos también existe la posibilidad de que podáis cambiaros a otra empresa de que salgáis del lugar donde estáis actualmente directamente para la otra empresa donde se os brinda un puesto de trabajo y vais a poder cambiar autónomos y autónomas del signo de acuario con empresa propia yo veo un mes donde sobre todo la segunda semana vienen comunicaciones de entradas de trabajo donde vienen entradas, buenas entradas de dinero se prevén muy buenos movimientos en vuestras empresas, acuario para gran parte de vosotros a lo largo del mes de abril algunos también habéis hecho un cambio o sea, quien estéis haciendo el trabajo es de vuestro domicilio y habéis cambiado de casa o lo vais a hacer quienes lo estéis llevando a cabo desde un local u oficina eso es indiferente también yo veo que algunos ya habéis hecho un cambio unos cambios físicos de lo que es de lugar otros cambios, a lo mejor algún cambio que habéis hecho, alguna restauración en esa vuestra empresa en otros casos lo vais a hacer a lo largo del mes de abril como digo, se prevé un mes bastante bueno bastante positivo, acuario para mis autónomos y autónomas para mis acuarios que ya tenéis empresa propia y sois autónomos quienes queráis emprender ese negocio a lo largo de abril por primera vez se ve espectacular también yo tengo que deciros que tenéis aquí tres símbolos de triunfo, de éxito coronado y eso se emprende de manera positiva y va a continuar de manera espectacular con lo cual, genial a nivel sentimental, acuario llega alguien nuevo o nueva para quienes estáis solos signo de agua o con ascendente en agua con esta persona vais a continuar conociéndoos con esta persona podéis llegar a convivencia o a casamiento y llega otra, una nueva persona también mis amores para otro grupo distinto de acuario alguien con signo de fuego o con ascendente en fuego persona súper comunicativo o comunicativa persona con unas energías excepcionales es alguien muy dulce cariñoso, cariñosa yo veo que a muchos de vosotros también os va a encantar veo que va a ser algo recíproco y que bueno como siempre digo a algunos os llegará en abril a otros en mayo porque no puede llegaros no puede llegaros a la vez las predicciones que os estén aplicando a todos y a todas pero lo que a mí si me indican aquí mis queridísimos acuario que llega esta persona también como os estaba indicando y que de aquí también van a salir bonitas relaciones y relaciones que van a perdurar en el tiempo yo veo aquí algunos casamientos no veo no veo casamientos quiero decir a lo largo del mes entre abril y mayo van a ser casamientos de firmas de documentos a nivel juzgado a nivel ayuntamiento que os vayáis a casar con vuestra persona amada de momento no veo tema eclesiástico sí que puede que algunos de vosotros pasado un mes o pasado tres meses más o menos queráis también llevar a cabo vuestra boda a nivel ceremonia eclesiástica pero no todos a nivel economía yo tengo que deciros mis acuario aquí hay un grupo determinado de vosotros que venís pasando unas cargas muy fuertes que decís madre mía es que avanza un paso para adelante y 30 para detrás esto ya se va a terminar yo veo aquí que la tercera semana quizá para algunos a lo mejor la segunda pero veo más bien tercera semana de abril donde aquí empiezan a llegar noticias comunicaciones bastante positivas bastante satisfactorias para algunos de trabajo para otros de ese dinero que os tiene que llegar porque aquí va a haber la comunicación de un dinero de un dinero que estáis esperando o bien por una situación de salud que en su momento solicitasteis o que en su momento en otros casos habéis reclamado porque tal vez no estabais de acuerdo con esa paga con esa pensión y todo esto tenga que ver con lo que tenga que ver se os viene resolviendo a gran parte de mis queridísimos acuario no os preocupéis cambio de casa para otro grupo de mis acuario entre abril para otros en mayo dicen esa cuestión de documentos importantes que te han traído de cabeza que tienen que ver con una vivienda o con un inmueble en definitiva se van a resolver algo dicen que ha venido siendo muy ralentizado pero se resuelve para unos en abril para otros en mayo dicen aquí acuario se va a hacer justicia contra una mujer malísima persona que de alguna manera te ha estado supuestamente perjudicando para algunos a nivel de que se ha intrometido entre medias de ti tu pareja para otros de mis acuario esta situación ha tenido que ver con algo de cuestión de dinero supuestamente siempre cuando hablamos de temas delicados por muy claros que los estemos viendo quienes entendáis de leyes sabéis que esto es así hay que hablar con ese supuestamente siempre por delante en definitiva esta cuestión vais a salir vosotros triunfantes y victoriosos frente a la maldad de esta mujer frente a la situación bueno que ay la cámara que sin darme cuenta la eché para allá frente a esa situación que de una forma u otra os ha estado os ha causado supuestamente algún perjuicio dicen aquí también que una persona amistad bueno más que amistad conocida porque una amistad no te hace esto que ha sido muy falsa o falso esta persona sea hombre o mujer ahora es como que trata de aunque llevéis un mes dos meses tres alejados de esta persona en otros casos más tiempo ahora viene supuestamente como cambiado cambiada como que bueno todo ya quedó en el pasado lo que te hice ahora quiero retomar nuestra amistad ahora quiero esta persona no viene ni sea hombre o mujer cambiado o cambiada o sea que mucho cuidado acuario porque vosotros sois personas super inteligentes intuitivos super intuitivos a la vez pero sois unas personas maravillosas o sea con un corazón que nos cabe en el sitio de bueno que lo tenéis entonces pero yo veo que muchos de vosotros vais a saber utilizar esa vuestra inteligencia intuición y a esta persona no le vais a dar más cabida en vuestras vidas todo esto es lo que nos tiene que decir el café mis queridísimos acuario dame un segundo que doy un traguito de agua porque lo mío es no parar de hablar vamos a seguir y a continuar mis queridísimos acuario con esa lectura de las piedras para acuario todo aquello que nos tengan que indicar los símbolos de vuestra lectura de piedras y vidas espirituales para acuario acuario sol, luna, venus o ascendente acuario acuario el mes de abril en todo aquello que nos tengan que decir bueno de aquí hay un poquito de todo mis acuario como en botica ¿vale? dicen vais a tener noticias de un antiguo amor de un amor para algunos más antiguo porque hacía más tiempo que habéis cortado para otros más modernos de una persona de signo de fuego con ascendente en fuego muchas energías en fuego marcan los símbolos de tus piedras esa persona viene con todas y a por todas o sea viene para quedarse en tu vida total y absolutamente acuario dame un segundito cojo un cigarrillo siempre y cuando tú se lo permitas siempre y cuando tú le abras de nuevo acuario las puertas de ese tu gran corazoncito que tienes entonces es lo que nos están diciendo ahora la persona en este caso este antiguo amor ya haga más tiempo que tú has cortado con esta persona ya haga menos tiempo esta persona así que viene para quedarse en tu vida vale ha querido tal vez estar solo sola durante un tiempo quitarse agobios darse un tiempo tal vez incluso en el caso de que haya probado con alguna otra persona lo haya intentado no le ha servido de nada porque sí que aquí yo tengo que deciros para algunos de vosotros esta persona lo ha intentado con otras energías con otras personas pero no le ha servido de nada vale no le ha servido de nada un segundito que tengo aquí un café también al lado entonces eso es lo que nos están diciendo que viene viene se comunique contigo previo a su llegada o no se comunique contigo simplemente venga a tu encuentro te vaya a buscar al trabajo o te vaya a buscar a tu casa o vaya frecuente ese sitio que tú frecuentas habitualmente ese sitio de ocio va a ir en tu búsqueda aquí me están indicando también que se presentan dos ofertas laborales para otro grupo de mis acuario que vais a tener ahí que es o pesar con cual me quedo porque dicen que si una oferta es interesante la otra también acuario con lo cual y dos dos ofertas muy triunfantes porque me hablan de que son desde luego empresas que pueden tener más de una delegación vale en muchos casos son empresas con muchísimo triunfo son empresas grandes y son empresas estables que es lo que os está pasando un grupo de mis acuario corazones míos que veo que tenéis aquí para algunos es que ya les habéis quitado la máscara dos o tres enemigos o enemigas pueden ser hombres pueden ser mujeres porque yo creo que incluso algunos de vosotros aquí me marcan vuestras piedras yo sé que esto es para abril pero cuando veo cosas del pasado que afortunadamente mis guías me las plasman muy requete bien también me gusta decirlas ¿no? para dar pruebas a la gente y aquí me dicen que hay un grupo en concreto más minoritario de acuario que concretamente puede hacer unos meses pocos no muchos le tuvieseis que plantar cara en este caso un hombre a un hombre enemigo un hombre que se hacía pasar por tu amigo acuario y ahí vosotros ya dicen mis guías que veníais percibiendo situaciones de que os envidiaba esta persona pero dicen que esta persona ya no pudo evitarlo más ya esa envidia le rebosaba por los cuatro costados y directamente en vuestra cara os ofendió os dijo alguna mala palabra os dijo algo que ahí pudisteis comprobar acuario que efectivamente esta persona no era solamente lo que vosotros veníais intuyendo sino mucho más ya era una envidia que no podía soportarla frenasteis a esta persona no llegasteis ni a pelear ni a nada pero le dijisteis cuatro cosas cuatro verdades en su cara dicen aquí los símbolos de tus piedras y mis guías y le dijisteis lárgate de mi vida no quiero saber más nada de ti habéis cortado con esa persona hombre vale y en otros casos hay otro grupo de acuario que son varias las personas que tenéis aquí en oposición son varias las personas que os envidian personas falsas personas que os hacen una cara por delante y veinte por detrás mis acuario dicen aquí posibles embarazos para un grupo de chicas acuario solo para un grupo a lo largo del mes de abril donde vais a conseguir ese embarazo que anheláis tantísimo quienes no os podáis de momento pues ya sabéis mis amores pues tenéis que cuidaros porque aquí marcan muchísimo ese embarazo no para todas pero si para un grupo de vosotras dicen aquí hay una persona que te miente acuario en cuestión de dinero que te dice no tengo un céntimo a lo mejor para que tú le des en otros casos de otra forma pero aquí dicen que hay una persona que os miente respecto a que no tiene a que no tiene a que no tiene y esa persona en algunos de los casos tiene más que tú porque dicen que esa persona guarda guarda que es la típica persona que va guardando dinerito aunque se lo quite de otras cosas pero va guardando va guardando ¿de acuerdo? entonces pero a lo mejor para sacarte a ti o para que tú le compres o para que tú le hagas o para que tú le regales oye es que no tengo no tengo no tengo tiene a lo mejor más que algunos de vosotros es lo que están diciendo aquí dicen aquí una situación de un dinero que ya a lo mejor tal vez hasta dabais por perdido mis acuario porque era un dinero es una cantidad importante esa situación se ha parado mucho se ha ralentizado bastante acuario pero finalmente dicen que algunos en el mes de abril vais a tener noticias de esa situación y no es que lo vayáis a cobrar para abril porque lo que es el cobro de momento sigue saliendo un tanto ralentizado pero si a lo mejor para los meses de mayo o junio en este caso esta predicción ¿ok mis acuario? entonces ya finalizamos con otro grupo de acuario que nos dicen los símbolos de tus piedras que venís pasando una etapa mala no lo siguiente con molestias en la espalda por el estrés con molestias en la vista incluso algunos de vosotros podéis notar que habéis perdido algo de visibilidad algo de visión pero dicen que se presentan entre abril o mayo dos noticias dos noticias espectaculares acuario que os van a hacer que cambiéis ese chip totalmente va a dar un vuelco vuestra vida porque son dos noticias espectaculares ya tengan que ver con cuestión de dinero ya tengan que ver con cuestión de amor ya tengan que ver con cuestión familiar laboral para uno será por unas cosas para otro será por otras entonces mis acuario todo eso es lo que nos marcan mis guías espirituales los vuestros las piedras la maravillosa lectura de las piedras y la maravillosa lectura del café para el mes de abril gracias de todo corazón acuario si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba ya que no compartáis es importantísimo acuario que activéis campanita que cliquéis dos veces en cada uno de mis vídeos en todos una para desactivar y otra para volver a activar campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube te pueda enviar la notificación a través de un mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en mis directos aquí en mi canal y os mantengáis al día y súper bien informados gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a quienes no lo estéis os invito a suscribiros de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno acuario así que muchísimas gracias de todo corazón os deseo un mes de abril espectacular que todo lo bueno os llegue de manera multiplicada gracias acuario besitos y bendiciones chao un mes un mes